Hola chicos, ¿cómo están? Hola chicos, soy Yoandy Escobar, espero que estén muy bien. El día de hoy quiero hablar con todos ustedes sobre un tema muy especial para mí y es nada más ni nada menos que... Estoy tratando de hacer un redoblaje, pero suena más bien como una metralleta. Quiero hacer nada más ni nada menos que mi resolución es del 2014. Yo sé que ya estamos un poco adentro del mes de enero, ya se va a acabar enero, pero nunca es tarde para no ponerse metas y logros para cumplir durante el resto del año. Resolución número 1 Hace poco estuve viendo un video de una de mis videobloggers favoritas en Estados Unidos y ya comentaba algo que me llevó bastante el corazón y lo relacionaba con el uso del celular. Nosotros muchas veces por estar revisando el correo electrónico, las redes sociales, por estar en esta posición con el celular, muchas veces nos perdemos de lo que está precisamente al frente, de las experiencias que se nos está presentando, de lo que está pasando en la vida real. Esa es una de mis resoluciones para este año. Dejar el celular a un lado, dejar un poco las redes sociales a un lado, disfrutar más el momento. Ella también ha hablado de un ejemplo que lo quiero relacionar en esos momentos con ustedes. Por ejemplo, vas en la calle, ves una flor hermosa o un animal precioso y lo primero que quieres hacer es tomarle una foto y compartirlo en las redes sociales inmediatamente desde tu celular. Pero mientras compartes la fotografía, mientras que lo montas a Facebook, mientras que lo montas a Twitter, mientras que comentas a las personas que precisamente comentaron la fotografía, te estás perdiendo el momento de ver la flor, de ver el perro. Es algo muy, muy cómico. Si te pones a pensar, nos estamos perdiendo la experiencia inmediata por estarlo compartiendo en un universo digital. Esa es una de mis primeras resoluciones de este año, que tengo que trabajar bastante fuerte, duro y con compromiso. Dejar a un lado el computador y celular y ver un poco más que lo que está pasando alrededor. Mi segunda resolución, chicos, para este año tiene que ser definitivamente leer un poco más. Aunque a mí me gusta devorar libros, me gusta leer bastante. Considero que no he estado leyendo tanto como solía hacerlo antes. Para este año quiero leer muchísimos libros, por lo menos leerme dos libros al mes. En estos momentos me estoy desatrasando de toda la serie de El Señor de los Anillos. Créanlo o no, apenas estoy viviendo la fiebre del Señor de los Anillos. Entonces, no me había visto ninguna de las películas, no me había leído ninguno de los libros, pero desde que empecé a ver El Hobbit, bueno, ahí me entró el gusanito de El Señor de los Anillos, me vi El Hobbit 1 y 2, me vi ya toda la saga de El Señor de los Anillos y las películas y ya estoy empezando a leer los libros. Estoy muy emocionado. Mi tercera resolución, chicos, es regalarme más tiempo a mí mismo. Aunque yo amo mi trabajo, aunque yo amo todas las cosas que tengo que hacer por compromiso, quiero echarle más madera a esas cosas que me apasionan. Por ejemplo, la moda, escribir más artículos en mi blog de moda, que por cierto, se los comparto a todos ustedes. Se llama fashiongiver.com. Vayan, visítenlos. En los comentarios déjenme que yo los mandé desde YouTube. Va a ser bastante interesante el experimento. Pero sí, chicos, quiero darme más tiempo a mí mismo para seguir experimentando esas cosas que me apasionan. Hay veces que uno se duerme en los laureles, por así decirlo. Hay veces uno se queda en la monotonía, no hace cosas, no se aventura, no hace cosas emocionantes. Quiero regalarme más tiempo a mí mismo en el 2014. No estresarme tanto por las cosas de todos los días. Ir un poquito más despacio, disfrutar cada momento, disfrutar los pequeños detalles. Esa va a ser mi tercera resolución para el 2014. ¿Qué acabo de hacer con las manos? ¿Qué acabo de hacer? Mi segunda resolución, chicos, para el 2014, y esta lo relaciono muchísimo con YouTube, con ustedes, chicos, con los que me han apoyado desde el 2008, guiño, es echarle más ganas, como dicen en México, a mi canal de YouTube. Yo sé, chicos, que me he ido muchísimas veces, he vuelto, me he ido, he vuelto, pero desde el primero de enero, o inclusive desde diciembre del 2013, me dije a mí mismo, no, Andy, disciplina con YouTube, la constancia en YouTube es clave para tener un canal exitoso, para construir una audiencia, así que estoy aquí, comprometido haciendo videos, y por supuesto, espero con el apoyo de todos ustedes, durante este 2014, para que armemos un club de fashionistas, para que hablemos de moda, para que hablemos de estilo, para que hablemos de tú a tú, para que hablemos de una comunidad, yo sé que nos va a ir muy bien durante el 2014, también les cuento, chicos, así en secreto para todos ustedes, aquí nadie sabe, es que tengo un nuevo canal de YouTube, pero en inglés, quiero construir una comunidad aquí en YouTube, en español, pues quiero retomar mi canal en español, aquí en YouTube Latinoamérica, pero también quiero tener una audiencia importante, en el YouTube americano, o en el YouTube estadounidense, se vale, hay veces que algunos YouTubers, tienen un canal principal, y tienen un canal secundario, y el canal secundario, resulta que es en español, yo quiero que mi canal secundario, sea en inglés, también quiero todo su apoyo, para este canal, especialmente si sabes también inglés, y bueno, también vamos a estar hablando de moda, y estilo, en ese canal, y mi primera, y más importante resolución para el 2014, y creo que también debe ser la más importante para ti, que me estás viendo en estos momentos, y tú que me estás mirando, es seguir construyendo una excelente autoestima, hay veces que nos dejamos llevar por tendencias, hay veces que nos dejamos llevar por comentarios, hay veces nos dejamos llevar por estar comparándonos con otros, que ella tiene un mejor carro, que ella tiene un mejor apartamento, que ella viaja mucho, que él tiene un mejor trabajo, que él gana más, que él tiene unos zapatos hermosos, y yo no, creo que nosotros somos valiosos, somos irrepetibles, nadie hace un mejor trabajo de ser nosotros mismos, que nosotros mismos, así que nada, este año es una invitación para que, todos los meses, todos los días, cada segundo, cada minuto, nos, le demos un granito de arena a la autoestima, mirarnos frente al espejo y decir, tú eres hermoso, sí, tú Andy, 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 tú eres hermoso, estás lleno de potencial, tu trabajo es satisfactorio para ti, no necesitas más ropa, en serio Andy, que no necesitas más ropa, cosas así chicos, pequeños granitos de arena, para hacernos sentir a nosotros valiosos, porque, hay veces somos muy duros con nosotros mismos, somos bastante, bastante duros con nosotros mismos, y no nos lo merecemos, así que nada chicos, espero que les haya gustado este comentario, este comentario no, este video blog, espero que les haya gustado este video blog, esperen un video de mi, lo más pronto posible, quiero ser lo más constante posible, tanto en mi canal en inglés, como en este, y por supuesto chicos, déjenme en los comentarios, si llegaste hasta este punto del video, cuáles son, tus resoluciones para el 2014, o cuál es tu resolución principal, para el 2014, si hagámoslo más fácil, cuál es tu resolución principal, para este año, y en el cual estás totalmente comprometido, para cumplir, cuál es tu mayor resolución, para el 2014, déjenmelo en los comentarios, en verdad quiero saber, así que nada chicos, también les recuerdo, que tengo redes sociales, está aquí en la caja de descripciones, llíganme en Twitter, en Facebook, en Instagram, los estaré esperando, con toda seguridad, los voy a seguir, de vuelta, porque como les comentaba, estamos armando una comunidad fuerte, aquí en mi canal, ¿qué estoy haciendo? ¿qué estoy haciendo? también los invito a mi blog de moda, fashiongiver.com, para que lean de moda, para que se instruyan de moda, para que se inspiren en el moda, es un lugar totalmente, construido para ustedes, los quiero chicos, y espero verlos en una próxima ocasión, aquí en mi canal de Andy Saturno, chao, 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 chao,